Esta habla la Chef Saire, aquí tenemos harina pan Blanca, aquí tenemos Estas varitas, mira la forma, tipo ñoquis También si le agregas queso puedes hacer como palitos de queso Aquí están, unas copitas Que vas a ver, luego fritas y rellenas Aquí tenemos, antes te lo he enseñado, brolla frita, tipo papa a la francesa, papa frita No se frían, están igualitas y hasta saben igual Son unas de mis creaciones, recuerda que mi mayoría de platos son cocina de autor O sea, creaciones mías, inventos como les quieras decir, recetas únicas Que si la ves en otro lado es porque ya me la están copiando Me gusta mucho la presentación, jugar con la comida Con los mismos ingredientes y partir de ahí Espero que te guste